Música Música Miren que hermoso arcoiris nos apareció ahorita aquí en la cocinita de la OFE, miren Buenos días mi gente hermosa, la OFE aquí cumpliéndole el antojo a mi mamá, miren Le hice unas ricas toqueres, pero estas son azules, miren Aquí está Dani comiéndose una rica toquere, miren Buenos días mi gente hermosa, aquí estamos en la fondita de la OFE ¿Qué van a hacer con tanto toquere? Ahorita, vas a ver qué pasó Y ahí anda mi mamá comiéndose estos toquere con leche, a ella le gustan con leche Ahí está la OFE preparándolas Y les digo, estas toqueres las cortamos de ahí de la milpita que sembramos, miren Están bien ricas, toqueres azules Y aquí estamos mi gente hermosa, buenos días Miren, las montañas están todas cubiertas de neblina, las montañas, miren No se ven las montañas La OFE haciendo unas ricas tortillas, miren Eso sí, abuela Y aquí estamos saludándolos mi gente hermosa, con mucho gusto el día de hoy Andamos bien activas, trabajando Aquí está Dani comiendo Él es nuestro primer cliente, el Dani, miren Está comiendo aporriado bien rico ¿Verdad, Dani? Y mi mamá, ahorita ya se comió unas toqueres con leche ¿No te vas a hacer sopas, OFE? No, vaya con mi toquere Yo dije, ¿cuándo no se va a hacer su sopa, la OFE? Porque mi mamá trajo leche de vaca Y aquí estamos preparando un rico arroz con pollo, miren El guisado de hoy va a ser arroz con pollo Es pollo de rancho Aporriado Pechuga empanizada Y todo lo de los mariscos Hay enchiladas verdes, enchiladas rojas Y miren Este es el rico arroz Y les muestro acá El jogón que tenemos ya ardiendo Ya con harto fuego Para echar las tortillas Porque la OFE les da tortillas hechas a mano Miren Y la verdad es que bien bonitas las tortillas, eh Bien ricas Y aquí les muestro una hermosa vista Ya esta montaña ya se despejó toda Estaba llena de neblina Estas todavía están con neblina, miren Ha llovido bastante El río tiene muchísima agua Mucha, mucha agua Y estamos bien felices, bien contentos aquí Mi gente hermosa Miren, ya todas las plantas que tiene ahí, miren Este es amor de un rato Ya esta abrió bien bonita esta flor, miren Esta bien hermosa Acá puso un montón de botes, miren Con sus florecitas de amor de un rato Tiene, esta es como naranja Amarilla Esta es roja O rosa fuerte Esta blanca está bien hermosa, miren Y toda esta es amor de un rato, ¿verdad, OFE? Sí, tardando, estiende al rato Pero tiene hartos colores Está bonita Este color, miren, qué hermoso color Esa está bien bonita Y acá tiene Sí, va Sí, estuvo bien que te las trajiste Se ven bien hermosas Y tiene allá otra, miren Tiene llena de plantas Ya la OFE aquí en su cocinita A poco Porque se ha de ver así extendida Ajá Ajá, sí Está bien, ojalá Miren esta, qué bonita está Está bien hermosa Y eso va a pasar Que necesitas ponerlo ya en un lugar fijo Para que no lo estés maltratando Me dio bien poquito Y ya está en su agua Está bonito, ¿eh? Hasta la hojita Que se llama cortina ¿Cortina? A lo mejor como te cubre así No, pero ahí yo creo que está bien Porque así mero se enreda Para que se baje Ah, ya Porque está metida en el alambre Oh Y le doy la llena Me la voy a llevar Para que se enrede allá en la tela Ajá ¿Por qué? Y si echa flores Se va a ver bonita Dice que es unas flores rojas Oh Pero aquí no sé cuñada En los capítulos Oh Y si ya se ve Cómo se le ve de bonita Yo vi una Yendo para allá Con mi hermana Rosa Le vi una A un señor así Como cortina Dices Y llena de flores Ajá Se veía tan bonito Hasta parecía artificial Así como Que hubieras puesto Algo artificial Ajá Así me dijo ¿Ves? Ajá Y aquí tiene una palmita Ya le floreó Miren Está bien bonita Ya le están floreando Todas las plantas que puso Y tiene bien poquito Que las plantó Todas estas plantitas Mira Maki Quedó bien Ay sí Se ve bien bonita Porque a ti sí tiene poco Que pusiste todas estas plantas ¿Verdad? Y ya Ya están bien bonitas Ya unas floreando Ahí quedó bien Se va a enredar ahí Bonito Ajá Sí Hay que se vaya Enredando Y ya saben A la Ofe Le encantan las plantas Así que Va a tener aquí lleno Ya tiene Pero Se va a seguir Trayendo plantas Sí Y se ve bien Se ve bien Sí Está bonita Ponte una Una de las de Que tiene el señor Allá en la tienda Porque también Se va como para arriba Y se llena de flores ¿Cuál? El que tiene Ah La madrina Ajá Y ahorita va a plantar La hoja Esa palmita Quedó bien el hoyo Apenas latinaste Sí Sí Quedó bien Sí Quedó bien Estamos preparando Unos codornices Las va a preparar La hoja En chile guajillo Son tres órdenes Porque Cada codornice Es una orden Así que Vamos a hacer Esos codornices En chile guajillo Bien ricas Miren Qué ricas Se verán Ahí se ve Deberían de estar aquí Para que olieran Lo rico Que huele Esta salsa De la hoja Y son las codornices En chile guajillo Pero qué ricura Están riquísimas Aquí la especialidad De la casa Codornices Al gusto Doradas En salsa verde Salsa roja Miren Están riquísimas Estas codornices La salsa Está rica Y con unas tortillitas Hechas a mano Mi gente hermosa Bien rico Estamos preparando Unas ricas Majarras doradas Una codornice En chile ajo Ese nos dejó preparar Ahorita La hoja Ya tiene todo preparado Todo listo Miren Y ahorita hizo Una carnita de puerco En salsa verde Bien rica Deliciosas Porque en verdad Que le queda bien rico El guiso El guiso a la ofe Estos son sus guisos De hoy Más aparte Todo lo que prepara Las mojarras doradas Ceviche Coctel de camarón Y la cena En la noche Y la nenita La nenita es hija De la ofe Es mi sobrina Ella La nenita Ya se hizo aquí Una Agua de naranja Bien rica Bien rica Miren su agüita De naranja Y la ofe Se está comiendo Una ilama Miren Morada Bien rica Aquí está mi mamá Vamos llegándola Aquí está Dani Y bueno Ya desde ahorita El que guste Venirse a comer Ya está todo listo Aquí está La hermosa vista De la cocinita De la ofe Miren Estamos aquí Rodeados de montañas Miren Aquí los esperamos Cuando gusten venir Aquí estamos Aquí a pie de carretera Miren México Toluca Y bueno Aquí los vamos a estar Esperando Con todo el gusto Del mundo Todos son bienvenidos Mi gente hermosa Y bueno Los saludamos Cuídense mucho Miren Acá atrás de mí Las montañas Y bueno Aquí estamos Mi gente hermosa Ahorita comiéndonos Una rica y lama Miren Miren que rica está Esta es blanca Esta es blanca La de la ofe Es morada Mira La de la ofe Es morada Y la mía Es blanca Están bien ricas Las dos Y bueno En lo que Nos llegan Aquí los clientes Pues vamos a Comermos Una rica y lama A disfrutar Y la de la ofe 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 No y todavía La hace con ritmo Bien rica Así está el Dani Aquí está el Dani Ya va a ser tu cumpleaños Ya va a ser tu cumpleaños De Dani ¿Cuántos vas a cumplir? 15 hermano Yo voy a cumplir años Gente hermosa Dile Ya va a ser mi cumpleaños Así dile Ya va a ser mi cumpleaños Ya va a ser mi cumpleaños Gente hermosa Gente hermosa Hermosa Aquí va y nos saluda Mi Dani Anda bien emocionado Así que ya va a ser Su cumpleaños De Dani Aquí la ofe Este rayando el queso Yo estoy haciendo Unos taquitos Dorados Y miren Aquí el jogón Ya listo Para cocinar Ahorita vamos a hacer Una salsa verde Y aquí la ofe preparando Haciendo unas ricas tortillas Hechas a mano Mira Aquí se atiende a las personas Así con su guisadito Bien rico Y sus tortillas Hechas a mano Esta macetita tan hermosa Que puso aquí en la cocina Miren Está bien hermosa Esta me encanta Color de rosa Bueno todas También la blanca Miren Esta blanca Que bonita Esta Todos los Este color También es como Fuchsia Miren Es diferente A este Miren Y miren El tulipán Como amaneció Hoy Aquí va abriendo Otra flor Miren Y ahí tiene Varios botoncitos Ya cuando abran Todo Se va a ver Hermosa Tan chiquita La plantita Miren Y llena Con estas flores Tan grandes Porque están bien grandes Son como dobles Esta palmita La tiene ofe Aquí en su restaurante También Tan buena mano Para las plantas La ofe En cuanto las pone Aquí pasan los carros En cuanto las pone Empiezan a florear Tiene muy Muy buena mano Para las plantas La ofe Miren Esta plantita De desierto También ya le está Floreando Miren Y las acaba de poner No tiene mucho tiempo Ya todas están floreando Bien hermosas Miren esta Ya lleva ahí su Ya va a querer florear También Y la Teresita Está bien llena De flores Miren Miren El día de hoy La ofe Se trajo este Enredadera Se trajo esta Enredadera Y ya la Y la acomodó Aquí Miren Ya la La lío ahí Y aquí Tiene otra Les digo Que tiene Una de plantas A ella le encantan Las plantas Miren Es una bonita Enredadera Y acá tiene más Miren Miren Ahí tiene otra Y esta Y esta Ayer La anduvo Acomodando Va a tener Lleno de plantas Aquí van a ver Si necesitas Enredarlo Trabajar Ahí está Dan y mi mam Miren Vamos a comprar Quesito fresco Que nos vinieron A ofrecer Es de ahorita Y este es un requesón Miren ¿En qué lo echamos? Estoy implata Y queso fresco Miren Bien rico ¿De dónde lo trae? Ah Yo sé Ah Sí lo he probado Está bien rico Es de cirandangangio Este queso ¿Conoce a la Mari? Es familia De su esposo De Mari Sí Sí A Mari Le compramos Seguido Ella nos lleva A Guaracia Ajá Miren Queso fresco De cirandangangio Bien rico Que está ¿Tiene agua Su arroyito De ahí? Sí Y se ve bonito ¿Verdad? Sí Y miren Su requesón Fresco Miren Bien rico Bueno Vamos a comprar Un requesón Ah ¿Qué quieres? Este Un plato Para echar El requesón Para el requesón A ver Sirandangangio Que rico Que rico se ve Mira ¿Conoces crema? Por eso se ve así amarillito Ah ya Está gordito Está gordito No Sí se ve bien rico Además fresco Recién hechecito Ajá Bien bueno Pero son No No A probar las cosas Bella Un rico taco De requesón Mi gente hermosa Miren La verdad Está bien rico Este requesón De sirandangangio Y el queso Bien rico Que está Con una tortilla Hecha a mano Bien rico También lo pueden Cocinar En salsa verde Pueden hacer Tlacoyos Gorditas Lo pueden Cocinar En salsa roja Se pueden Hacer muchas cosas Con el requesón La of Echando Tortilla La of La of Echando Tortilla Aquí andamos Cocinando Este Muy felices Y muy contentas Siempre Trabajar Da mucho gusto Y mucha felicidad Así que Así le estamos El día de hoy Ahorita la of Se hizo un bistec Con papas Yo ya lo probé Y está Delicioso Un rico Bistec Con papas Aquí lo tapamos Así De esta manera Aquí la of Echando Tortilla Miren Bien esponjadas Ahí están Sus tortillas Bien esponjaditas Miren El jogón De la of Ya encendido Preparando Unas ricas Tortillas Miren Aquí La bonita Vista Que tenemos Esto nos motiva La naturaleza A trabajar Bien duro Tenemos No todavía No tenemos Ocho días ¿Verdad? Todavía no tenemos El domingo Vamos a cumplir Ocho días Aquí en la cocinita De la of Pero Hacemos bien bonito Equipo Porque Aquí todos Nos apoyamos Miren Miren Que ricas Tortillas Esponjaditas Calientitas Calientitas Esponjaditas Y bien ricas Las que Ay Sí Acá está Dani Mi mamá Comiendo Vamos a almorzar Todos Primero Ya terminamos De cocinar Ya terminamos De preparar Todo Así que vamos A almorzar Primero Dios Pondrá Para cocer Al pollo Entonces Ah Sí Sí Ah Ok Ahorita lo pongo Aquí estamos Frente hermosa Comiéndonos Un rico taco De repesón Saludos Para todos Nuestros seguidores De toda De todo el mundo Nuestros fans ¿Qué le pongo pues? ¿Qué le pongo? No No Vénganse A comer Aquí con nosotros Aquí estamos Saludándoles Mi gente hermosa Con mucho gusto Es un placer Saludarlos Este Ahorita estamos Almorzando Unos taquitos De requesón Miren Bien ricos Con papa Está comiendo Dani Ya terminó Pues de comer Dani Pero aquí estamos Mi gente hermosa Saludándolos Miren Aprovechito Si están comiendo Almorzando Cenando Aprovechito Mi gente hermosa Ya me conseguí Un mandil Miren Un babero Porque no tenía Se lo pedí prestado A mi mamá Pero aquí estamos Echándole ganas El negocio De la hoja De que bonitas Ylamas Ya se va a acabar La temporada De ley lama Y estas son Las últimas Miren Pero están Bien bonitas Miren Que ricas Ylamas Miren Todas reventaditas Bien ricas Esta es morada Saludos Saludos para todos Mi gente hermosa Y muchas gracias Por sus felicitaciones Y estamos bien contentas Porque ya tenemos Un año Grabando Haciendo los videitos Y pues no No pensamos Llegar a un año Pero pues Gracias a Dios Y gracias a ustedes A su apoyo Que siempre nos han brindado Sus mensajes Tan hermosos Que nos mandan Estamos bien Bien agradecidas La OFE y yo Bueno La OFE diario Prepara comida Porque ella aquí Vende comida Lo que dicen Comida corrida Entonces diario Hace guisaditos Yo se los voy a estar Grabando así Este Solo cuando ya Los tengan preparados Pero si ustedes Les llama la atención Algún guisadito Díganme Les hicimos la receta Con un chocito Muy bien hermoso Nosotros les preparamos La receta Con detalle Para que ustedes Lo hagan Y bueno Nosotros estamos Para servirles Así que Cualquier cosa Coméntenos Una ylama morada Muy buena Muy dulce Aquí hay más ¿O qué? ¿Ya no quieren? Nada más Vénganse A comer ylamas A que las prueben Muy ricas Y está morada Miren esta Está bien moradita Bien rica Que hermoso Atardecer Del día de hoy Ya estamos aquí En la cocinita De la OFE Ahorita ya nos Empezamos a vender Lo que es la cena Pero miren Quise grabarles Este hermoso Atardecer Del día de hoy Está hermoso Los saludamos Mi gente hermosa Buenas noches Ahorita ya nos Gracias por ver el video.